Estamos listos, puedes comenzar Daniel, el nombre completo es La apertura de la dimensión humana, problemas epistemológicos y epistémicos de la estructura, conciencia, mundo, del autor Néstor Tato, a quien vas a presentar ahora. Perfecto. Néstor Tato dijo, en su semblanza, la que nos había mandado antes, que está en tránsito a la suspensión biográfica. Le dije que tenía sabor a despedida, aparte de ser demasiado corta, pero dice que justamente eso es la suspensión biográfica, es despedirse de quien uno fue. Para ser más claro, esa biografía consistió, hasta estos días, en ser militante humanista. Dice, haberse jubilado de militante, no de humanista. Se ganó la vida como abogado, mediador y conciliador de consumo, que según dice, le sigue dando de comer y alimentando su pasión por el conocimiento del conflicto humano. Y actualmente está cerrando su etapa de investigador psicológico y quizás filosófico. Entre paréntesis aclara que es algo que puede llevar algunos años, eso de dejar de investigar si es que alguna vez lo hace. Néstor es miembro del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires, Maite de Galarreta. Es autor de una compilación de textos de Silo sobre el pensar y el método. Un libro llamado La necesidad de una ética sabrosa. Y coautor con Clara Cerfati de Precursores y guías de la no violencia. Además de Dinámica psíquica y trascendencia. El yo y yo y sirve lo espiritual que se encuentran en parquelarreja.org.ar Hace algunas decenas de artículos y ensayos cortos, los que suman notas para presencia, donde colabora esporádicamente. Bueno, esto es lo que podemos decir de Néstor y lo dejo en su compañía. Comienzo con un simple comentario práctico. El intento de cultivar la vía abstractiva, esta cosa del pensar, el trabajo conceptual, y en especial el que está referido a la propia existencia, a la propia experiencia, tratando de reconocer lo teórico que se ha escrito y producido acerca de la experiencia humana, es una vía muy interesante de entrenamiento en la experiencia interna. Para entrar en tema, una rápida reseña. Uno, epistemología y epistémica, nombres que causan medio espanto, remiten inmediatamente a teoría del conocimiento, que suena más conocida. Dos, la teoría del conocimiento es eso, teoría, conceptualización, abstracción del menos tangible y más inmediato de los hechos humanos. Tres, en términos teóricos, lo epistemológico precede a lo epistémico, dado que trata de las condiciones de posibilidad del conocimiento, o sea, de lo teorético. Tres, la teoría de la teoría. Cuatro, lo epistémico es lo que acaece en el proceso del conocer, sobre todo en lo que hace al manejo de métodos. Cinco, el hecho epistémico, el hecho de conocer, en el acto de conocer, está atravesado por las ciencias duras, desde la biología hasta las ciencias cognitivas. Seis, este hecho padece una ambigüedad íncita, en él, porque es un hecho humano que, por ser tal, por ser humano, es acto, esto es, producto de una intención. Siete, el acto humano puede ser explicado solo como hecho, esto es, convertido en objeto de conocimiento. Ocho, como acto, este hecho solo puede ser vivido y, como tal, comprendido. Todas las teorías acerca del humano encuentran una barrera en este salto ontológico, en esta distancia que media entre el hecho y el acto, que a la vez es epistémico, porque es un salto del sujeto, de su posición como sujeto, a su posición como objeto. La diferencia está entre el ser, el yo que actúo, y el yo que me pienso. Podría haber dicho que este salto es al sujeto como sujeto, pero no reflejaría la brutal concreción que implica considerar, en un extremo, un concepto general, y en el otro, yo. Si vuelvo a caer en mí, que soy el que vive, porque referirme a mí como el sujeto actuante, o el individuo concreto, que en el habla cotidiana se expresa como, comillas, el yo, es referirse a los que siguen siendo conceptos y, por tanto, abstractos. Sin embargo, el sujeto que actúa nunca es abstracto y su radical concreción, su esencial temporalidad, la universal transitoriedad que lo constituye y su unicidad excluyente como fenómeno, la cadacualtez en términos de croco, no alcanza a ser expresada por esas menciones objetivantes. Vamos por otro lado. Usando figuras que pueden graficar groseramente el tema, podemos ver la epistemología como una señal ética del pensar. Los conceptos son los signos que marcan los caminos, de hecho, marcan direcciones, como todo tema, todo contenido de conciencia, todo objeto marca una dirección. O sea, dicen por dónde ir. La epistémica se ocupa de los métodos, del cómo ir, de cómo sortear los obstáculos que se presenten. En términos clásicos y respetando provisoriamente la separación que presenta entre acto y objeto, la teoría del conocimiento habla sobre el hecho más generalizado en el individuo humano. El problema del conocer y el saber son básicos para el desarrollo de la vida. No solo conoce el científico con sus teorías y sus trabajos de laboratorio. Cualquier individuo conoce, desde el suelo que pisa hasta la visión que pueda tener del mundo, que tiene del mundo, su cosmovisión. Todo eso es conocimiento. Por formación, el científico sabe, aunque no siempre se aplica, que sus teorías tienen que ser examinadas para enfrentar lo que quiere conocer. O sea, tiene que revisar lo que piensa. Para poder transitar el camino del conocimiento, tiene que elegir un marco teórico que dé cuenta de él y al que va a cuestionar o enriquecer, que es lo mismo porque la crítica enriquece. En lo cotidiano parecería que esta prevención o cuidado teórico solo pertenece al laboratorio. Así como el científico tiene en su memoria copresentes las teorías que conoce, o tendría que conocer, en lo cotidiano el individuo, que podría ser un científico, abundan los ejemplos de eso, tendría que revisar los datos previos que maneja cuando se orienta hacia su futuro. Que eso es lo que hace todo el tiempo en su diario vivir. Aquí se podría seguir el análisis en base a las ideas de Kuhn, del paradigma y los marcos teóricos, o ver la cuestión desde lo psicológico-social y la determinación de las distintas situaciones y marcos teóricos, o relevar las pautas de las posibles culturas, si se quiere comparar el conjunto a que pertenecen, o las subculturas. Y estaría siempre manteniéndome dentro del plano de la explicación, de la relación de factores que están en juego para armar el esquema causal determinista que permita dar una razón de la situación, de por qué, cómo son las cosas. Digo razón en el sentido implícito, en los sentidos habituales del término, de una proporción entre los factores que tengo en cuenta, una relación de interacción entre ellos. Porque la razón es en esencia una proporción determinada por la comparación entre dos términos. Agrego por qué es determinante. Son dos términos comparables. En la encrucijada, que señalo con sus alternativas, está el problema epistemológico. O sea, ¿cómo hago para abordar el fenómeno que me interesa? Serán las teorías las que me presenten distintos esquemas de razones que jueguen entre los elementos a conocer, y veré yo cuál es el que me resulta más relevante. Pero siempre estaré refiriéndome a un esquema de causación, aun cuando sea recíproca. Para abordar lo humano, es necesario correr el término causa y cambiarlo por el de agencia. Porque lo humano no es causal, sino agente, hace. En todo caso, son sus acciones las que inauguran series causales. A sus acciones siguen consecuencias, no efectos, en el sentido común de la palabra efecto. Efectuación es lo que hace todo el tiempo, lo humano. Es un hacer desde, y es este hacer desde lo que me interesa. ¿Cuál sea el marco teórico que elija es mi problema o elección epistemológica? ¿Cuáles serán los conceptos que den razón, que establezcan la proporción más ajustada con lo que quiero conocer? Se pueden ver los conceptos como vestimentas que se prueban, a ver si calzan o no. La causalidad está graficada habitualmente por las bolas que se han usado para describir el movimiento y sus efectos. Si A golpea a B, lo moverá según sea la resistencia que ofrezca. B. Una relación de fuerzas, una razón, una proporción entre la fuerza del móvil y el peso o masa del cuerpo estático que es impactado. Pero la bola A necesita una fuerza externa que la mueva. Esto ya descarta la idea de aplicar la causación a la dimensión humana. Aunque con ánimo de simplificación se puede hablar en esos términos en lo cotidiano. De modo que un individuo no causa agencia o hace. A principios del siglo pasado, Wilhelm Dillte rompió con la visión mecanicista del objetivismo que se atribuye a Aristóteles, digo, como oísmo, como aritostelismo, e introdujo la noción de historicidad como característica del humano. Lo que tenía antecedentes de abolengo como Hegel y otros, pero de manera distintiva caracterizó la conducta humana como finalista y no causada. El ser humano se mueve hacia fines, no se mueve por causas. Lo humano se mueve en dirección a fines y no movido por otras cosas. Además, lo humano aporta sentido, un elemento conceptual que indica la existencia de algo que se mueve dentro del cuerpo. Por eso, la explicación no es suficiente para dar cuenta del fenómeno humano sino la comprensión, la captación del sentido de las conductas humanas. He aquí una barrera epistemológica. No puedo pensar lo humano en términos físicos para usar un contraste claro. Tampoco puedo hacerlo en términos antropológicos, sociológicos y aún psicológicos desde el punto de vista de las psicologías explicativas que son mayoría. no es que estas ciencias que son llamadas ciencias humanas no aporten conocimiento acerca del humano. Es que su objeto son las culturas, las dinámicas sociales o las cuestiones biográficas. Son todos factores que se manifiestan dentro del vasto objeto de ese fenómeno que puedo llamar humanidad. pero lo humano como tal en términos perceptuales nos remite a individuos y por tanto cada cual teces exclusividad de fenoménicas autorreferenciales que sólo puedo conocer en términos de esas referencias individuales que a veces son momentáneas porque varían en su transcurso. Retomo por otro camino. Con excepción de los terraplanistas en lo que hace a cosmovisiones o sea los distorsionadores de los hechos probados en términos generales se acepta que la evolución de la materia se produjo generando distintos estadios organizativos groseramente como lo pinta Cornelius Castoriadis el mineral el vegetal el animal el humano más puntualmente son elementos primordiales como el puré cósmico el gas que lo siguió al concentrarse en la fricción con el vacío generando las implosiones de las primeras estrellas que generaron los metales pesados a su vez las nuevas concentraciones gaseosas con los soles y planetas y así siguiendo hasta la aparición de la sopa molecular orgánica que nos trajo hasta aquí en sus distintas y progresivas combinaciones generando la materia viva hasta el nivel de la dinámica neurofisiológica tomada como condición de posibilidad del psiquismo esto es si no hay neurofisiología no hay psiquismo vale utilizar la explicación o sea todos los fenómenos que corresponden a los niveles de organización previos a la aparición de lo humano de lo psíquico pueden ser explicados a partir de la aparición de lo psíquico necesitan otro tipo de abordaje no la explicación importa saber que las condiciones materiales determinan la existencia del fenómeno humano e influyen sobre él pero no pueden explicar el fenómeno individual que cada uno es es casi una regla encontrar la proyección o la transpolación de conceptos de un nivel de organización para explicar fenómenos de otro nivel de organización o el armado de esquemas de que es decir esta idea de que un nivel no existe si el anterior no está da la idea de que el segundo nivel el superior existe porque existe el inferior y es causado por el inferior no no es así o el armado de esquemas de causación entre elementos de un nivel y los de otro o sea que se piensa que un elemento de un nivel puede influir causalmente sobre elementos de otro nivel lo único que se puede establecer con certeza es que un nivel sostiene al o los que le siguen evolutivamente los sostiene pero no hay entre sus elementos relaciones causales posibles es como pretender que una partícula tenga influencia en un proceso estelar o que un planeta de una galaxia influye sobre la estrella central de otra galaxia esta desubicación en los marcos de relación conceptual son errores epistemológicos frecuentes esto es no se pueden aplicar conceptos de un marco teórico a conceptos de otro marco teórico algunos ejemplos los materialistas de todas las escuelas niegan la existencia de la conciencia y la reducen efectos de procesos fisiológicos de distinto calibre sustituyen los procesos psicológicos por los corporales porque son perceptibles los psicológicos no otro caso Maturana que a partir de las ideas sistémicas de Fonbertal en fin introdujo la noción de autopoiesis como distintiva de los seres vivos es decir la autoorganización explica la conducta humana como el ensamble de coordinaciones de coordinaciones y así siguiendo o sea lo humano es resultante de sistemas de coordinaciones de coordinaciones de coordinaciones de coordinaciones de distinto nivel que resultan en mí de interacciones que se dan de distintos niveles hasta manifestarse como individuo y este el individuo desaparece en esas ideas o sea cuando se aplican reduccionismos se evapora el fenómeno que se quiere explicar otro caso cuando Panof refiere a la estructuración sucesiva de la materia en los pasos evolutivos en una descripción preciosa de los estadios organizativos que se suceden se construyen unos sobre otros pone el cerebro como el elemento más evolucionado en nuestro nivel y aquí se ve claramente su trasfondo materialista porque el cerebro no representa el nivel humano podrá representar un elemento desarrollado de un componente de la estructura del cuerpo humano pero no del humano esto es un parangón de la figura clásica aquella de representar lo humano en la pirámide de la evolución con una figura humana que representaba un individuo humano en este caso Panos sacó una parte de ese cuerpo figurado imposible de percibir porque nadie puede ver un cerebro a menos que lo saquen del cuerpo al que corresponde y se la colocó simbólicamente en la cúspide evolutiva alegorizando lo que es imposible de alegorizar la dimensión del sentido que es la dimensión que inaugura lo humano pero para alguien formado en el materialismo dialéctico es una imagen coherente en teoría el conocimiento se representa al sujeto como un perfil de rostro humano o un ojo se acuerdan los dibujitos del librito de Gesen de teoría del conocimiento donde aparece el sujeto acá y el rayito que relaciona el conocimiento que relaciona al objeto entonces el objeto es un punto un cuadrado lo que fuera alegorizado pero claramente está la separación entre sujeto y objeto se trata de dos cosas distintas son dos cuerpos enfrentados otra Kant alegorizaba figuraba la sucesión del tiempo y decía que era como una línea de puntos que uno traza con un lápiz sobre un papel si uno mira solo ve una línea de puntos trazada con un lápiz sobre un papel no ve la sucesión temporal pero claro como él se imagina la sucesión de movimientos de puntuaciones del lápiz entonces dice ah la puedo graficar de esa manera no el tiempo es ingraficable este tipo de figuraciones es frecuente en ciencias sociales se toma la sociedad por analogía con el cuerpo humano y así el gobierno es la cabeza la administración los brazos y así siguiendo esa proyección que hace Hobbes primero y quienes lo siguieron para explicar el Estado o en derecho se ve como la cabeza de una sociedad civil o comercial a su directorio atribuyéndole una voluntad hasta hablan de una voluntad de la sociedad que los entes culturales no pueden tener por sí mismos porque los entes colectivos no tienen voluntad o se convierte en un atributo por caso de la democracia en un ente cultural el caso de Occidente que se lo caracteriza como la democracia por antonomasia como si Occidente fuera democrático obviando las diferencias internas de este ente cultural construido en base a representaciones de representaciones y las analogías que puede haber en no Occidente que sería el resto del planeta o sea hay una costumbre teórica de construir sobre las representaciones unas representaciones de otro nivel y después otras representaciones después se sacan conclusiones sin fijarse si las últimas representaciones son congruentes con los fenómenos que uno puede percibir detectar mensurar captar en la realidad son estos figuras verbales que se usan para comunicar nociones que generalmente ocultan errores epistémicos que a veces derivan de una equivocación epistemológica o más bien de un descuido de no revisar a cada paso del proceso de aplicación del conocimiento porque en todo momento estoy aplicando datos que vienen de alguna teoría la congruencia revisar digo la congruencia del concepto que se maneja o su figura particular con el marco teórico o sea asegurarme de que el concepto que estoy inventando tiene que ver con lo que estoy diciendo esto es relevante porque las imágenes orientan conducta y si pongo una representación alegórica voy a movilizar acciones esto es claro si apunto a la construcción de instancias que me contienen como el caso de quienes quieren imaginar una sociedad ideal y la quieren construir como si la sociedad ideal fuera un objeto que se puede trabajar son ámbitos que sobrepasan mi dimensión perceptual cuando se trata de acciones colectivas no es posible proponerse la construcción de un sujeto que es abstracto porque yo soy parte de eso por tanto no puedo ser su ingeniero la convergencia colectiva se produce detrás de imágenes guía y será la suma de voluntades la que dé por resultado un sujeto colectivo un conjunto que me contiene que es difícil de establecer el balance entre el yo y ese conjunto es muy inestable en mi cabeza lo más probable es que la ilusión de mi participación de que es mi lugar mi conjunto mi ideología tape la visión del conjunto y no me permita ver cómo es no me permita captar las señales que la realidad de ese conjunto emite esta cuestión de la representación de lo viviente no de lo corporal sino de lo que está vivo y actúa sea individual o colectivo es el punto central porque tiene utilidad cotidiana en este punto el marco especializado lo teórico deja lugar al sujeto viviente cuando un pensador estampa una figura para cubrir un vacío conceptual porque está dejando de ver conceptualmente entonces necesita ver figuradamente e imagina está cometiendo un error característico pero qué es lo que determina ese error yo sé que en todo esto que vengo diciendo parezco un borracho tratando de meter la llave en la cerradura pero en realidad estoy con el amuleto de mi llavero en la mano y la llave colgando el llavero a cada encrucijada del desarrollo de la exposición reculé buscando otro camino porque así estaba señalando la existencia de otras posibles direcciones para converger sobre el mismo fenómeno ese es un motivo otro es que fui destacando los problemas que surgen en el pensado o sea fui tropezando con cuestiones epistémicas la problemática epistémica que salta cada paso porque conocer no es un proceso sino un hacer que se hace proceso no es un conjunto de mecanismos que se activan y arrojan un resultado sino un contrastar conceptos con hechos para ver su adecuación me refiero a la del concepto con el hecho porque si no va hay que cambiar de o modificar el concepto no modificar la descripción del hecho para poder aplicar el concepto en todos los casos es el pensar un caso de esto muy claro es Pol Pot o sea para poder construir un régimen comunista había que eliminar a todos los que portaban el pensamiento burgués así no va la cosa en todos los casos es el pensar el que debe aplicarse a los hechos adecuándose a ellos y no al revés sin embargo este detalle suele perderse en la dinámica del pensar debido a la fascinación que la representación del hecho produce en el pensador que siempre es más que su pensar o sea el brillo de las imágenes de las representaciones sobrepasan el contenido de las representaciones porque están convocando mi sensibilidad esa fascinación esa suerte de fusión que se produce entre contenidos de la copresencia del pensador con los hechos de la presencia esa atracción deslumbrante guía al pensar por el camino asociativo provocando desvíos porque el camino de pensar si uno quiere ser riguroso no es el asociativo por lo menos el no dirigido esto hay que destacarlo el mundo es más que una percepción una concepción cuando nos referimos a una visión del universo no estamos hablando del resultado de lo que nos entregan los sentidos sino de una concepción del universo de lo que se piensa de él destacar esta circunstancia que funda el conocimiento es imprescindible y tenerla en cuenta cada vez que uno se mueve con el pensamiento es el ancla que permite ajustar la legitimidad de las ideas desde la noción de verdad como correspondencia del intelecto con la realidad pasando por Descartes Kant y Husser la referencia constante para el pensador es el mundo la experiencia externa como el cúmulo de conocimientos habla de lo que es y no percibimos cada uno se mueve en una burbuja de datos aplicados a cada instante o sea datos obtenidos de algún discurso teórico y desde allí se inserta en su mundo porque el mundo es el mundo de cada uno el que cada cual puede concebir a partir de la información que recoge que le llega este modo de darse el mundo para cada cual espontáneamente pasa inadvertido porque resulta transparente en la experiencia dado que es lo dado para cada cual en la medida que cada uno está dado para sí a cada momento para decirlo en trazos gruesos yo soy un supuesto para mí mismo y lo soy porque el mundo del que participo es un supuesto para mí yo cuento con el mundo lo tengo en copresencia para mí está supuesto y obro en función de lo que pienso del mundo no de lo que veo del mundo y en su supuesto porque dado que es una operación una concepción y no un registro directo es una representación algo que pasa en mi cabeza teniendo esto claro se puede entender con precisión lo que Edgard Moreno y si lo querían decir con la expresión poner bien la cabeza se trata de ajustar la mirada tomando esta idea de anclaje en la experiencia que está implícita en la adecuación a la experiencia externa se trata de anclar en la experiencia en términos generales así que del mismo modo que tenemos como previo que el mundo está ahí y es nuestra fuente de experiencia como correlato necesario hay que considerar que eso que está ahí es una visión un pensamiento de esto que está aquí o sea yo de este modo creo haber despejado y resaltado lo que para los humanistas resulta el punto de partida del conocer todo depende del punto de vista o interés que estructura mi concepción la organización que haga de los datos con que cuento recojo la red ahora de todo lo dicho y zanco una conclusión se vaya por donde se vaya quien quiere conocer trabaja y se las ve siempre con representaciones no se trabaja con hechos sino con sus representaciones no puede ser de otro modo porque lo perceptual sigue la dinámica de los hechos en todo caso es un hecho en sí mismo lo perceptual frente a la dinámica del pensar es lo que ancla la mente a su circunstancia pero la mente está conectada con un cuerpo de manera inescindible que es el que participa del medio circundante hay una homología elemental una correspondencia elemental como fenómenos entre el cuerpo y su medio y el pensar sirve en primer lugar a la situación de ese cuerpo a la ubicación de ese cuerpo en su medio la conciencia representa el mundo para dirigir las operaciones del cuerpo en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades básicas por otra parte son estas necesidades básicas las que motivan la casi absoluta mayoría de las actividades sociales incluyendo las religiosas si tomamos estas formaciones colectivas como proveedoras de seguridad existencial que es una necesidad determinada por la fragilidad y transitoriedad del cuerpo volviendo en tronco el tema de todo tengo una visión y eso me incluye acá hay el punto acá está el punto central del cual el pensamiento occidental se desvió llevado por la impronta de separatividad que lo caracteriza a lo largo y ancho en todas las culturas o sea la separatividad es una constante en la manera de estructurar el pensamiento en todas las culturas vivirme separado de los otros entes que me circundan determina el predominio de la percepción en el pensar lo que concomita con aquella condición perceptualista que modula el anclaje en la realidad circundante porque la experiencia es básicamente sensible y predominantemente externa es el origen de la experiencia como la conocemos y plantear este origen es elegir un punto de partida para el abordaje de mi experiencia que es lo humano en su originalidad este desvío tiene un origen puntual hubo una expresión que casi es una imagen poética de este problema allá cuando el pensamiento occidental nacía cuando en Descartes todavía era pensamiento racional antes de que los racionalistas lo degradaran Descartes dijo en su discurso en el momento inmediato posterior al famoso je pense donc je suis que ha sido mal traducido por pienso luego existo casi a continuación dijo c'est moi c'est à dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis o sea este yo es decir el alma por la que soy lo que soy una frase muy interesante hay un salto muy claro donde lo viviente concreto tomado como objeto este yo soy mentado como objeto para destacar que hay algo que determina como soy el alma a través de la cual soy que determina esto que soy yo una suerte de trinidad donde el alma media entre el objeto que soy y el sujeto que soy entre acá hay mucha tela para cortar esto de idea de la trinidad no es una mera ironía religiosa pero para el tema interesa que yo como objeto este yo soy el alma que determina lo que soy soy muchas cosas en esta frase el alma francés tiene su problema de traducción porque los franceses tienen el je y el moi que no equivale exactamente al yo y el mi porque el mi es término de acciones y el moi es término de referencias que no es lo mismo entonces cuando yo digo tengo que traducir el moi el castellano tengo que decir el yo al perder la metafísica el piso sobre el que se asentaba justamente como consecuencia de una ola científico experimentalista que inaugura el mismo Descartes el alma pierde crédito y la frase queda sepultada por el imaginario racionalista que termina degollándola en el altar del empirismo como si el alma no fuera experimentable en este desgüello jugó la ocultación semántica el pansé del discurso no es el pensar como comúnmente se entiende o sea el cálculo raciocinio peso que deriva del pensare o del putare latinos en las meditaciones metafísicas cuando tuvo que escribir en latín para la academia y para salvar el cuello Descartes usó el co-guitare que es un tercer verbo que no significa lo mismo porque significa conmover o sea es como co-guitare se dan cuenta que el gitare tiene que ver con el agitare el agitar es movimiento es el co-mover el co-agitar el moverse en co-comitancia con lo externo en ese sentido en el capítulo 2 define el pensar con una enunciación dice pero que es entonces lo que soy una cosa que piensa que es una cosa que piensa es decir una cosa que duda que concibe que afirma que niega que quiere que no quiere que imagina también y que siente se dan cuenta que todo esto no entra en el estrecho molde del significado intelectual normal de pensar el racionalismo que después se dio en llamar cartesiano parece que no leyeron esta parte y también Damasio que critica Descartes porque dice que se equivocó porque omitió la parte sentimental afectiva no solo no leyó las meditaciones metafísicas sino que no sabe que Descartes tenía un tratado de las pasiones volviendo a la frase del alma implica un salto metodológico que funda toda epistémica sobre el psiquismo en la conversión de la posición del yo que veo como sujeto en el yo que es visto o sea el mismo yo pero como objeto en esto aciertan los lingüistas cuando hablan de la expresión en primera o tercera persona pero el recubrimiento del lenguaje tapa lo que es evidente en la vivencia hay algo que es visto en la experiencia como siendo el sujeto este paso premetódico que funda cualquier conocimiento cualquier abordaje que se intente porque define la posición del observador fue destacado por Silo con su concepto de mirada y en particular con las posiciones que puede ocupar el yo mirado como desde afuera o el yo que mira desde adentro del cuerpo desde sí la diferenciación entre mirada externa y mirada interna abre los campos fenoménicos en que se puede ubicar de manera diferenciada la conceptualización del fenómeno y la vivencia del fenómeno se puede advertir aquí porque antes destaque el concepto de visión corresponde a la mirada interna a lo que se ve desde quién y cómo lo ve conceptualmente se puede decir que se trata de la conciencia y no hay error en esa formulación teórica el error está en lo epistémico porque en la vivencia no es la conciencia la que ve sino que es el yo el que vive y ve por un lado la identificación de la conciencia con el yo me hace creer me hace qué es lo que me permite operar en el mundo desde el empasamiento del cuerpo y es la identificación que se opera entre yo como operador y la situación entre yo como sujeto y el objeto lo que me hace desaparecer en el hacer y recuperarme al término de mi acción como vivencia aquí está en juego el cuerpo y la desaparición de su límite en la función con el objeto situación la imagen de lo que quiero en la situación me lanza en ella y luego me reencuentro en el resultado pero es el cuerpo mi ángel en el plano de la experiencia interna en cambio donde la discriminación entre lo que siento y lo que pienso es muy sutil será la sensación de presencia de lo que experimento lo que me sirva de ancla pero como es la misma materia de representación que lo que imagino el desvío es muy fácil de modo que atender a ese indicador de la sensación de presencia de los conceptos que pienso o de las sensaciones que tengo será imprescindible para evitar la identificación que me lleve por un camino equivocado si yo soy el objeto de investigación tengo que tener presente que yo no puedo verme porque soy yo el que ve si se acepta que el átomo teórico de la dinámica psicológica es la estructura acta objeto y que esta es una estructura de conciencia o sea un momento particularizado de la dinámica vivencial hay que prestar atención a los elementos que configuran este concepto porque este concepto de estructura de conciencia no es más que la abstracción conceptual de las vivencias en términos más vivenciales este concepto como todo concepto pero muy especialmente en el caso de los conceptos que se refieren al humano es un molde vacío que se llena a cada instante o más bien que podemos abstraer a cada instante la fórmula de Brentano que postula que toda conciencia es conciencia de algo ha tenido el acento históricamente sobrecargado por el peso de la tradición que es perceptualista o sea se sobrecarga el algo esto es en la eterna discusión del predominio entre materia e idea el algo salió ganando en definitiva la conciencia es un fenómeno fantasmático que rodea al objeto es casi como que el objeto siempre prevalece y es lógico que sea porque vivencialmente estamos determinados por las situaciones somos seres en situación que cargamos con la impronta sensible de la situación pero por este peso situacional el algo desplazó a la conciencia de esto todos los conocimientos que puede recoger y clasificar sobre el fenómeno humano tienen que ser tomados sobre esta base elemental que es el hecho de que se trata de vivencias concretas actuales situadas toda conciencia de algo es conciencia situada con los colores por así decirlo los sabores y las sensaciones que en su combinación hacen a la precisa singularidad del momento vivido esto es lo histórico o biográfico que caracteriza la vida humana además a través de mi memoria la experiencia de toda la humanidad que he podido acumular desde mi mínima ubicación en el conjunto a través de mi proceso de socialización también se integra en el imaginario colectivo que sirve de trasfondo a la mirada que me sostiene y actúo a cada momento esto es la dimensión social de mi ser humano aún así es la unicidad y exclusividad de cada una de mis vivencias lo que caracteriza a mi ser humano que en términos teóricos puede ser descompuesto en las variantes social e histórica yo soy una singularidad un todo de ti en términos jusserlianos lo que me diferencia y da identidad en cada instante cuando confluye toda mi biografía la totalidad de mi experiencia en una combinación de la múltiple diversidad que se sintetiza en ese instante esto soy como sujeto como vivencia actual en cada momento y tratar de calzar esta perspectiva cada instante es mi desafío como humano imposible de realizar valga la redundancia al instante creo que es nuestro desafío poder construir un aparato conceptual que ajuste el hecho epistémico el hecho del conocimiento el acto cognitivo como se le quiera llamar toda construcción teórica debe comenzar por los hechos de que se ocupe los hechos humanos entiendo que pivotean sobre este fenómeno que trato de destacar el punto de vista único de cada instante el ser sujetos de una perspectiva situacional y no objetos de una situación que sí nos determina pero en cuyo comando podemos ubicarnos llenar el concepto con vivencias precisar la experiencia de lo conceptualizado debe ser un ejercicio epistémico constante esto es validar a cada paso los conceptos con la experiencia claro está que las ciencias cognitivas pueden aportar nociones sumamente útiles en el momento de actuar sobre un cuerpo destaco sobre el cuerpo de otro pero resultan cortas e inadecuadas al momento de actuar sobre esto que pasa en este cuerpo que es mío una cosa es la explicación que brindan y cosa muy distinta a la descripción que puedo hacer de los fenómenos de los que se quiere hablar porque los veo o vivo de una manera radicalmente distinta resultan cortas las teorías que buscan explicar los fenómenos de conciencia abordando con esquemas de agencia externa este fenómeno que soy un fenómeno que a cada instante genera nuevas cadenas de agencia que se convierten en externas es otra cosa en otras oportunidades intenté destacar la utilidad del concepto de mirada como el adecuado para mencionar el ámbito acotado en que brota la síntesis que configura cada instante vivido la resultante de la estructura de variables de conciencia que pueden relevarse en la vivencia habitualmente se entiende la mirada como sesgo y la explicación del sesgo queda confinada a las teorías de la percepción y la imaginación en su entremezcla pero no hay una teoría de la mirada que oriente en la consideración de ese fenómeno de coalescencia de experiencia que se produce en la vivencia de cada momento mi modo de ver la mirada es lo que soporta la creencia que es el elemento a tener en cuenta sobre todo en la comunicación porque podemos estar de acuerdo en muchas cosas que fundan nuestra convergencia en una visión de las cosas como la decimos pero que después puesta en práctica cambia mucho y las acciones dan cuenta de que no es lo que vemos y cómo lo vemos resultan distintas las visiones en suma la mirada es el parámetro de creencia en cada situación la visión imperante tanto vulgar como científicamente nos ubica en un universo extendido en el que somos una mínima infinitesimal diferencia considerada objetivamente sin embargo la vivencia actual encierra la posibilidad de una nueva región de experiencia cuando nos ubicamos en el punto que Castoriadis mencionó como la visión de lo sin fondo o el abismo Husserl como lo absoluto y Silo como lo profundo o lo sagrado la convergencia de la visión materialista de Castoriadis con la fenomenológica de Husserl coincide en este punto en que lo categorial se diluye en la actualidad de la vivencia en esa torsión de la mirada interna sobre sí misma que señala Silo como momento determinante de la trascendencia dar la espalda al mundo de la estructura conciencia-mundo dirigir la mirada en la dirección diametralmente opuesta a éste remontando la dirección opuesta que impone la percepción permite encarar el universo desde otra posición en ese momento singular en que dejo de ser mi biografía actuante para ejercer mi libertad absoluta frente al hecho que soy en que el acto que intenta aprenderme como objeto renuncia a su intento en el abandono de la propia representación de sí en ese soltar lo que creo de mí en el momento que actúa es cuando la vivencia se absorbe en la vida que vive actuando el universo que es en la infinitesimal proporción que le corresponde y desaparece en la plenitud de la vivencia absoluta de ese todo que la absorbe considerar la estructura conciencia-mundo como la formulación abstracta de la más concreta de las vivencias que se pueden tener me saca de la achatura dimensional del plano conceptual para repletarme en el flujo vivo de lo que es en cada momento a partir de esta vivencia es que puede fundarse todo conocimiento del fenómeno humano sin ella se condena cualquier teoría al sinsentido que caracteriza las actuales y si las asumo como creencias me reducen al sinsentido elegir la aventura que implica el conocimiento de la actualidad de mi ser implica librarme de la más elementar de las incertidumbres la de no saber quién y qué soy en el momento qué y cómo soy es encaminarme hacia la plenitud del ser que soy pero esto es sólo el emplazamiento frente al fenómeno vivencial o sea cómo vivo además está lo que es ese vivir que ya está indicado en el significado del término de estructura con que se califica el fenómeno conciencia-mundo esta estructuralidad de la conciencia-mundo no es una imposición lógica sino fáctica conciencia y mundo forman parte del mismo ser está claro que aquí he modificado radicalmente el punto de vista ya no estoy hablando de lo que percibo y vivo sino de lo que construyo mentalmente a partir de esos datos emplazado en una altura imaginaria poder restaurar el abismo radical que se abre entre yo y el mundo y vernos como parte de un mismo todo hay un trabajo pendiente para desnaturalizar las concepciones antropológicas y poder arribar a una conceptualización propia de ese nivel de fenómeno si bien será provisoria hasta tanto la crisálida que todavía somos pueda liberar los seres alados que parecemos destinados a ser ese ensueño fue recurrente a lo largo de toda la historia fogoneado por lo que aparece de vez en cuando que llaman escuela los conocimientos han permanecido ocultos desde siempre porque pertenecen al ámbito interno de la experiencia del ser humano la dificultad que tiene la conciencia de liberarse de la fascinación mundana ha sido la herramienta que permitió la sumisión del ser humano mediante la ignorancia de sí así que queda toda una larga tarea por desarrollar abrirse cada uno a la experiencia interna propia y explorar su abismo insondable y a la vez comenzar a liberarse de la concepción natural perceptualista todavía vigente los conocimientos que hacen a nuestro estar en el mundo porque el interés del esclarecimiento de la dinámica conciencia mundo es el de nuestro desarrollo sin lugar a dudas y de eso nos hemos ufanado siempre la humanidad ha transformado el mundo de manera radical la capa de sentido que impulso sobre lo natural se destacó en la intermediación operativa que brinda la tecnología pero también está la operatividad sobre nuestra propia naturaleza si entendemos como natural eso que está dado y en este sentido la capa de sentido que integramos también está dada para todos y cada uno en un bruto reduccionismo el inconmensurable trayecto que media entre la emisión de partículas por el sol para hacerla corta porque hay otras fuentes de partículas y la generación de la imagen que eclosiona en los seres portadores de psiquismo permite imaginar o sea aportar una suerte de visión de la continuidad fenoménica en la estructura conciencia-mundo pero esta imagen puede revertir su acción no sólo sobre el mundo material concreto que la rodea a través de la acción y sobre otros seres humanos a través de alegorías y símbolos comunicados sino que a modo de hipótesis se puede anticipar la posibilidad concebible de que revierta sobre la misma correntada energética que la constituye así y a lo que configura inaugurando la posibilidad de otra dimensión que si bien ha permanecido oculta perceptualmente ha existido siempre en el imaginario colectivo esta reversión de la imagen sobre sí completando la curvatura que la lleva a intersectarse implicaría por un lado completar una suerte de intención universal que ha movido la evolución hasta este punto y por otro poner a la humanidad en un nuevo estado evolutivo que no puedo ni siquiera concebir en todo caso el cuadro de situación que planteo aquí como hipótesis estaría justificando la afirmación de que lo hasta aquí vivido por la humanidad ha sido su prehistoria de acuerdo a esto a partir de la intención de la búsqueda deliberada de esa vuelta de la conciencia sobre sí hemos comenzado a escribir los prolegómenos ¡guau! empezamos a escribir la historia humana casi las ocho puntual terminé sí pero podemos tomar unos minutos más si hay alguien que se anime a hacer una pregunta por ejemplo yo quisiera que repita el último párrafo antes de hacer preguntas que por favor como un respiro se acomode en la silla y por favor repita el último párrafo después de abrir la edita así que dale dale en todo caso ese el cuadro de situación que planteo aquí como hipótesis estaría justificando la afirmación de que lo hasta aquí vivido por la humanidad por la humanidad ha sido su prehistoria de acuerdo a esto a partir de la intención de la búsqueda deliberada de esa vuelta de la conciencia sobre sí hemos comenzado a escribir los prolegómenos de la historia humana maravilloso muchísimas gracias muy bien vaya que gustara esto realmente muy buena exposición en esto me gustó no maestro no el maestro Edmund Husserl vos fijate aparte de un par de comentarios que te hice por ahí la dependencia enorme de la fenomenología si lo querés en el resumen para marcar diferencias y me parece bárbaro la escuela neurobiológica nuestra es positivista en el otro sentido no comteano de la palabra en el sentido husserliano de la palabra y vos te has hecho una exposición husserliana hermosa Néstor quisiera quisiera pedirte algo tú crees que en ese digamos en ese momento avizoras que el ser humano podrá ver la realidad tal cual es porque estás suponiendo que hay una realidad que es tal cual claro claro en ese momento la realidad sea lo que constituyamos como realidad somos creadores de realidad así que qué sé yo cuál va a ser la realidad no me la puedo imaginar te lo comentaba porque leyendo un libro este cercano a nuestros temas hablaba de que podría accederse a una conciencia objetiva que digamos podría acceder a esos planos trascendentales entonces en ese en ese contexto iba esa curiosidad mirá no importa cuál sea el resultado lo que importa es el camino si no entendemos que la conciencia soy yo si pensamos en una conciencia superior que algún día voy a desarrollar sin concebir que eso me pasa a mí me va a pasar a mí y yo lo puedo orientar entonces la conciencia va a estar siempre y afuera y esa realidad nunca la voy a alcanzar lo primero que tengo que entender es que yo veo el mundo creo la realidad que veo y la creo en el doble sentido el problema es que la creo en el primer sentido la creo como creencia la conciencia la mente lo sabe cuando está despierta gracias si les puedo mandar el texto lo pongo acá en el chat cosa que no sé cuál de ellos si hay un link al documento lo puedes poner en el chat y luego lo guardamos también en la descripción del video que va a estar disponible se los pongo ya a petición del público lo pongo ya pero necesita pulido además me salté unos cuantos párrafos cuando vi que el tiempo se acortaba bueno te comento que una de las aspiraciones que tenemos es poder editar un conjunto de texto de transcripciones de las charlas así que en su momento anda puliéndolo porque te lo vamos a pedir bueno entonces les evito la transcripción porque la leí sacando algunas aclaraciones que voy a meter que surgen cuando uno habla ¿cómo lo cuento mi chat? muy bueno el texto de lujo y hay que estudiarlo es decir es un material que requiere de de dedicarle tiempo tienes condensado ahí mucho conocimiento desde una perspectiva humanista la concepción de nuestra psicología así que mientras mejor lo tenga yo espero y que nos lo comparta me parece extraordinario muchas gracias no pero no ahí está cruzado a ver no lo bloquearon por motivo de seguridad no sé no sube motivo de seguridad impiden ¿cómo te va Gonzalo? qué tal es que no sé cómo lo subo bueno enseguida van a poder acceder a la grabación completa de YouTube ¿cómo bajamos las grabaciones? ¿dónde están? en el programa del sábado arriba tienen el link del canal de YouTube donde está el video buenísimo ahí están todos los videos que se han transmitido para ese canal y a sábado ahí van a tener este video si hay un link al documento que esté publicado en algún lado ese link lo podemos poner para que le interese o cuando creas tú que está en condiciones no, no, está publicado se acaba de salir del horno Néstor tienes que ir al chat y buscar en la palabra abajo en vez de enviar un mensaje tú te vas a donde dice archivo archivo y dice desde su ordenador la última alternativa más o menos abre su ordenador por razones de seguridad el archivo está publicado por motivos de seguridad es que tiene que estar autorizado por el por el anfitrión es que sos peligroso Néstor ¿cómo? es que sos peligroso con tus pensamientos debe ser la KGB no te tiene que dejar mucha palabra mucha palabra subversiva Tabarish ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? ¿Puede abrir su micrófono? Si no ahuecamos el ala me he dicho ahuecamos la sala pero no puedes compartir el archivo pero tienes que darle la cualidad lo que puedes hacer es mandártelo por mail y ver si vos lo podés subir exacto eso envíamelo por mail y yo lo subo eso eso pero no tengo tu mail Josefina a Dani el león ¿podés mandármelo a mí por whatsapp Néstor o al o al ceba y se lo subo no 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 ok yo me pidas imposibles complicados en este momento Josefina luego me lo mandas no bueno cuando si te aparece mi correo a veces nos hemos escrito algún correo Josefina Josefina c1 y dices que me envíes el archivo ya suéltalo ya se lo estoy mandando a Daniel no te pones celosa ok pongan acá sus mails los que quieren recibir esto yo se los mando ahora mismo un momentito ahí fue 59 kilobytes Daniel lo tiene ok entonces quienes quieren recibirlo agreguen su mail en el chat copiamos y Daniel nos los manda en un ratito no sé a lo mejor Daniel se vio mejor con la KGB si no no está la opción aquí que permita subir acá llegó lo tengo a Javier le permitía Javier puso el link de la mano de la mano Gabriel habrá alguna manera de grabar el contenido del chat porque me va a costar todos estos nombres arriba tiene la opción la opción donde dice chat hay una flechita hacia abajo y ahí tú la abres y dice que puedes guardar el chat o al final también te dice guardar el chat acá me sale la flechita esa dice cerrar o emergente no abajo está en los tres puntitos al lado del archivo dice guardar el chat abajo abajo a la derecha dice enviar enviar a todos archivo hay tres puntitos ahí hace clic y dice guardar el chat y también decir que cuando como lo está grabando en la máquina en donde quedará grabado después que haga la conversión que tiene que hacer eso que dura un rato guarda el video en ese computador pero también incluye el chat así es gracias Juan Guillermo y ahí vamos a copiar los textos todos los mails ahora en un rato antes de que desapareguen ya lo vi ya lo vi bueno todos terminaron de poner sus nombres sus direcciones de correo digo para enviarle esto porque ya voy a guardar y después ya no puedo bueno vamos cerrando entonces en minutos sí vamos gracias Néstor muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias Néstor muchas gracias gracias yo lo abro mañana coraje inédito gracias Gabriel también Daniel y Gabriel gracias gracias Néstor saludos para todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo bueno un abrazo fuerte igual chao un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte